Mi alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus hogares Jerusalén. Mi alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Amén. Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, al Dios que nos ama, pero que no puede obrar y actuar si no consentimos, si no se lo permitimos, si no colaboramos. San Agustín dice que la gracia de Dios supone la naturaleza, o sea, de que Dios necesita nuestra colaboración. Dios necesita nuestro corazón, Dios necesita nuestra disposición. Mucha gente dice, ay, si Dios existiera, hiciera esto, hiciera aquello, pero ellos no hacen nada. No se disponen en lo más mínimo, no colaboran con Dios, quieren que Dios haga todo. Dios hiciera todo, violaría sus reglas, sus normas. Él nos ha dado libre albedrío, libertad. San Agustín dijo, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Necesitamos colaborar, necesitamos querer. Dios quiere. También nosotros debemos de querer y debemos actuar, trabajar juntamente con Él. Si así lo hacemos, Dios hará una obra gloriosa y maravillosa. Oramos por ti en esta Eucaristía. Pedimos a Dios, hermano, que te bendiga, que derrame las gracias que más estás necesitando. Que te bendiga a ti, que bendiga a tu esposo, que bendiga a ese hijo, sobre todo aquellos casos duros, difíciles, de adulterio del esposo, o de drogadicción del hijo, o de rebeldía, de lesbianismo, de falta de trabajo, de ruina, de pobreza, de enfermedad. Oramos a Dios que venga en tu auxilio, que venga en tu ayuda, que tenga a Dios piedad y misericordia de ti. Hoy, pidamos perdón en un momento de silencio. Reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Y juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Amén. 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 De la carta a los hebreos. Amén. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de la cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el hombre que, como herencia, le corresponde. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria, su inmensa gloria, ven todos los pueblos, que caigan ante Dios, todos los dioses. Ángeles del Señor, ángeles del Señor, ángeles del Señor, adórenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Eleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Después de que arrestaran a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse. Crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano. Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre, con los trabajadores se fueron con Jesús. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Recordemos que el día de ayer estuvimos celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así como le llegó la hora a Juan de preparar los caminos, habiendo Juan preparado los caminos, y después de haber sido encarcelado, ahora Jesús va a dar inicio con su obra mesiánica. Primeramente, ha de ser bautizado, y bautizado en orden a la misión que le fue encomendada, en orden a la encarnación, ya que Jesús asumió naturaleza humana. Pues en orden a la misión y a su naturaleza humana, Jesús recibe esta unción, triple unción, la unción sacerdotal, profética y regia, para poder llevar a cabo su misión. Jesús recibe esta unción del Espíritu Santo, que es indispensable, es necesaria, en la vida de un cristiano, y no se diga en la evangelización. Para poder extender el reino de los cielos, se necesita esta fuerza, esta unción, este poder, si no, seremos estériles en nuestra misión, en el anuncio del reino, porque estamos peleando contra demonios, estamos derribando el reino de Satanás, y cómo pensar que vamos a poderlo, si esta unción, no está viva, ardiendo en cada uno de nosotros, necesitamos arder, en esta fuerza, en este poder del Espíritu Santo, nuestro bautismo tiene que estar activo, tiene que estar vivo, tiene que estarse manifestando, en cada uno de nosotros. Jesús, antes de dar inicio a su obra mesiánica, Jesús tuvo que enfrentar al demonio. Dice la palabra de Dios, que el Espíritu lo impulsó. Jesús mismo dice, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte, si no viene uno más fuerte, que lo bate, y pueda saquear la casa. Antes del texto que hemos escuchado el día de hoy, Jesús, ha ido a la casa del fuerte, del demonio, ha ido al desierto, ha orado, ha ayunado, durante 40 días, 40 noches, y en el último momento, Jesús ha sido tentado. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, no va a ceder como nuestros primeros padres, ni como toda la humanidad. Jesús va a ponerle un alto al demonio, Jesús va a vencer, Jesús va a rechazar, las ofertas que el demonio le presenta, y no solamente en el desierto, sino a lo largo de toda su vida, y sobre todo en la cruz, cuando le decían, si eres el hijo de Dios, bájate, sálvate. Jesús, primeramente, hermanos, ha vencido al demonio. Jesús se ha liberado de Satanás, para poder saquear la casa, para poder dar inicio, con el anuncio del reino de los cielos. Después de que Jesús lo ha hecho, Jesús comienza a evangelizar. Dice el texto del día de hoy, después de que arrestaran a Juan, son cosas misteriosas. Juan como que presentía, que iba a desaparecer, que iba a disminuir, ya él mismo lo había dicho, y fue encarcelado. De seguro que, la amante de Herodes, Herodías, tuvo que ver con esto, y finalmente fue decapitado. El escenario quedó libre, de alguna forma, que era de manifiesto, el mesianismo de Jesús. Dice que Jesús se fue a Galilea, para predicar el evangelio de Dios, el evangelio. En aquellos tiempos, había diferentes evangelios, o sea, la palabra evangelio, quiere decir buena noticia. Nosotros ya nos hemos familiarizado, cuando escuchamos la palabra evangelio, pues lo relacionamos con Jesús. Evangelio quiere decir buena noticia, y pues no faltaban muchos, que tenían buenas noticias, que tenían evangelios, buenas noticias. El emperador tenía esta buena noticia, tenía este evangelio. Jesús, hermanos, comienza a predicar su evangelio, su buena noticia, y su buena noticia, es que Dios, ha perdonado, nuestros pecados, a todo aquel que sea capaz de creer, en la persona de Jesús, en la obra de Jesús. Ese es el evangelio de Jesús, esa es la buena noticia, que Dios pasa por alto, nuestras faltas, nuestros pecados, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha absuelto, de todos nuestros pecados, de todas nuestras rebeldías, si somos capaces, de creer en la persona, de nuestro Señor Jesucristo, su enviado, ese es el evangelio de Jesús, esa es la buena nueva, esa es la buena noticia, que hemos sido perdonados, que Jesús ha venido a traer la redención, la salvación, si somos capaces de acogerlo, de recibirlo, de abrazarlo, dice Jesús, se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca, Jesús mismo, hermanos, es el reino, con su presencia, en medio de nosotros, y con el anuncio del reino, Jesús inaugura ese mismo reino, Jesús nos invita, a que escuchemos su palabra, a que la obedezcamos, a que nos sometamos, de esta manera, es como el reino de Dios, se hará presente, en medio de nosotros, Jesús, inaugura ese mismo reino, y nos invita a convertirnos, y a creer en el evangelio, en la buena noticia, que Él nos trae, les decía al inicio, para que Dios pueda obrar, y actuar, hemos de consentir, hemos de colaborar, hemos de hacer un lado, todo aquello que obstaculiza, y que impide, que su reino pueda irrumpir, en nuestras vidas, a esto se refiere, cuando dice conviértanse, conviértanse, quiten los obstáculos, hagan a un lado, lo que obstaculiza, lo que bloquee, hagan a un lado el pecado, los ídolos, la vida mundana, la vida carnal, para acoger, para acoger a Jesús, y crean en el evangelio, creer es adherirse, y ese evangelio, es el mismo Jesucristo, es el mismo amor, que el Padre, nos manifiesta, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel, que crea en Él, no perezca, sino que tenga, la vida eterna, Jesucristo es, la buena noticia, Jesucristo es el evangelio, Jesucristo es nuestra salvación, y somos invitados, a unirnos a Él, por la fe, Jesús comienza, a llamar a sus primeros discípulos, Jesús va a asociarlos así, va a llamarlos, para que estén con Él, y después para enviarlos, a predicar con poder, de expulsar demonios, y curar toda clase de enfermedades, dice el texto, caminaba Jesús, por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón, y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores, Jesús les dijo, síganme, y ya de ustedes, pescadores de hombres, ¿dónde está la clave? La clave está, envió, Jesús vio a Simón, Jesús vio a su hermano Andrés, y les hizo el llamado, para que los siguieran, los convertirían, pescadores de hombres, y dice, inmediatamente, dejaron las redes, y los siguieron, inmediatamente, puedes pensar el impacto, el impacto que Jesús causó, en aquellos corazones, ellos estaban, en sus actividades cotidianas, en sus actividades diarias, Jesús de seguro, que los impactó, sus corazones, quedaron impactados, quedaron seducidos, con una mirada, Jesús tocó sus entrañas, Jesús los sedujo, de seguro, que fueron a, Jesús los apasionó, Jesús los tocó, muy profundamente, hermano, Jesús puede seguir haciendo lo mismo, Jesús puede hacer lo mismo, que hizo con Simón, que hizo con Andrés, somos seres humanos, creados por él, y para él, si se lo permitimos, si se lo dejamos, Jesús también, nos puede impactar, y puede hacer que, que haya una respuesta, inmediata, de parte nuestra, para con él, que podamos dejar, nuestros pecados, que podamos dejar, nuestras cadenas, nuestras ataduras, nuestros bloqueos, Jesús lo puede hacer, no hay nada más hermoso, y glorioso, que el encuentro con Jesús, que te encuentres con Jesús, que te dejes, que Jesús te impacte, que Jesús te toque, que Jesús se revele, a tu corazón, a tu alma, que Jesús te abrace, que tu Jesús, te haga experimentar, el perdón de tus pecados, que Jesús derrame, su Espíritu Santo, en tu corazón, no hay nada más impactante, que este encuentro, de gracia, de amor, y de gloria, que Jesús puede provocar, en los corazones, que se lo permiten, permíteselo hermano, permíteselo, abre la puerta a Jesús, deja que Jesús, entre en tu vida, y que Jesús, haga una gran fiesta, que convierta, tus tristezas, tus amarguras, en una grande alegría, en una grande fiesta, él lo puede hacer, lo hizo conmigo, lo ha hecho, con muchísima gente, que también, lo haga contigo, que como él dice, te conviertas, te vuelvas a él, dejes lo efímero, dejes lo pasajero, lo terrenal, para acoger, lo eterno, lo trascendente, lo incorruptible, para que acojas, y recibas a Dios, en tu corazón, inmediatamente, dejaron las redes, y lo siguieron, no lo pensaron más, se decidieron, inmediatamente, por Jesús, es lo que debería, de hacer todo el mundo, dejar sus redes, dejar los pecados, dejar las cosas, terrenales, un poco más adelante, vio, otra vez, vio, a Santiago, y a Juan, hijos de Efebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes, también a esto, los llamó, y ellos dejando, en la barca, su padre, con los trabajadores, se fueron con Jesús, se fueron con Jesús, tú también hermano, vete con Jesús, vengamos con Jesús, sigamos a Jesús, acojamos su mirada, ¿cómo será esa mirada? que es capaz de enamorar, de seducir, de atraer, de enamorar, le vieron, le correspondieron la mirada a Jesús, y Jesús se les metió en el corazón, se les metió en las entrañas, los sedujo, los enamoró, los apasionó, estuvieron dispuestos, a dejar a su padre, y así es hermanos, cuando, experimentamos el amor de Dios, Dios viene a ser primero, viene a tomar el primer lugar, que todos los amores, que podamos tener, no se pueden comparar, no se pueden comparar, con el amor de un esposo, de una esposa, de unos hijos, claro, no vamos a rechazarlos, a relegarlos, Dios debe de ocupar el primer lugar, Dios debe de estar al centro, y todo lo demás, en su lugar, cuando Dios nos llama hermanos, cuando Dios nos llama, estamos dispuestos, a dejarlo todo, yo estudié mi carrera, de ingeniero civil, siempre, traté de sacar, las mejores calificaciones, de ser un buen estudiante, esperaba realizarme, como ingeniero, pero cuando, tuve mi experiencia, de Dios, cuando el fuego de Dios, descendió sobre mi vida, y experimenté su abrazo, fue algo realmente, desbordante, Dios igualmente, me tocó, me sedujo, me enamoró, tomó mi vida, y quise responderle también, como estos personajes, me faltaba un año, para terminar mi carrera, terminé mi carrera, y le entregué mi vida, que aquí estoy, desde hace, 33 años, que tuve ese encuentro, con Jesús, sirviéndole, y dándole a conocer, que más personas, puedan, ver esta mirada, acoger esta mirada, y dar esa respuesta, inmediata, como lo hicieron, estos personajes, del evangelio, no hay tiempo, que perder hermano, no tengas temor, no tengas miedo, Jesús siempre, te dará lo mejor, tu vida estará mejor, no hay nada mejor, que vivir la vida, de la mano de Jesús, de amarlo, de conocerlo, amarlo, y también poderlo servir, es una bendición, es un placer, poder dedicar esta vida, es la mejor forma de vivir, servir a Dios, servir a Dios, que mejor forma, de gastar tu vida, dedicar tu vida, que al servicio de Dios, de seguro que Dios, te dará una gran recompensa, pero, más que la, por la recompensa, la recompensa, ya es el mismo Dios, estar con él, conocerlo, amarlo, ya, ya es lo mejor, que te puede pasar, en esta vida, oro hermano, y oremos, para que muchísimas, más personas, en el mundo, puedan conocer a Jesús, que como Juan el Bautista, preparemos el camino, para que Jesús entre, para que Jesús, llegue, como evangelio, como buena noticia, perdonando, salvando, restaurando, llamando, a muchas más personas, que puedan experimentar, su salvación, hermano, que Dios, te bendiga, abundantemente, que puedas encontrarte, más y más y más, y más con Jesús, que puedas conocerlo, amarlo, y servirlo, tenemos este canto, que dice, yo quiero conocer a Jesús, dígamosle a Jesús, dile a Jesús, hermano, que quieres conocerlo, que quieres amarlo, y que quieres servirlo, con todo tu corazón, cierra tus ojos, ahí donde estés, y escucha, escucha este canto, que está hermoso, mi orgullo, me sacó, del jardín, su humildad, puso el jardín, en mí, si vendiera, todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor, no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, quiero conocer, quiero conocer, a Jesús, quiero conocer, a Jesús, mi orgullo, me sacó, me sacó, me sacó, del jardín, su humildad, puso el jardín, en mí, si vendiera, todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor, porque su amor, no se compra, ni se merece, su amor, es un regalo, de gracia se recibe, quiero conocer, a Jesús, quiero conocer, a Jesús, quiero conocer, a Jesús, quiero conocer, a Jesús, Jesús, Jesús 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 mi amado es el más bello entre millares y millares mi amado es el más bello entre millares y millares mi preferido mi predilecto mi preferido mi predilecto Jesús 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 mi preferido mi predilecto mi preferido mi predilecto Jesús Jesús mi preferido mi predilecto mi preferido mi predilecto Jesús Jesús Jesús, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús 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 Comparte hermano este evangelio con aquellas personas que tú crees que puedan necesitarlo Extendamos el reino de los cielos Dios te bendiga Continuamos con nuestra celebración Recibe, oh Señor Las ofrendas que hoy ponemos Ante Ti Gran Dios Recibe con su amor Toda nuestra oración Toma nuestros corazones Que ofrecemos a Ti Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús Hora de hermanos para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te pedimos Señor que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas Y que hiciste que de su plenitud participáramos todos El cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz Pasó, puso en paz todas las cosas Y así constituido Señor del cielo Es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana al Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan De gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Arzobispo Jesús Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De Silvia Valentinotti Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De Saulo Alfonso Gobea Romina Lozano Maricruz García Rojas Fernanda Holguín Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposa San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza No atrevemos juntos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Que Dios hermano Te conceda la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De que entres en mi casa Gracias por ver el pecado del mundo Y ya está Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Tus ojos revelan Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Gracias por ver el pecado del mundo Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras mi corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras No puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que está real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma O no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Venir al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás Yo me separe de ti Amén Les invitamos el próximo domingo A las 10 de la mañana O 12 del día Participar de la Eucaristía Allá en la parroquia Del Señor de la Misericordia Es un terreno muy amplio Al aire libre Lleva tu sombrilla Allá hay banquitos Si no También puedes llevar Si quieres tu propio banquito Tu silla Allá hay banquitos Lleva tu sombrilla Y ojalá que nos acompañes El próximo domingo A las 10 y 12 del día Te recuerdo que el día 21 Tendremos este nuevo Jericó Cerrando las puertas al ocultismo O rompiendo las cadenas De la brujería De la hechicería De todas estas cosas En las cuales hemos participado O que nos han dañado A través de eso Estaremos orando Para que se deshaga todo eso Quien quiera las memorias De Agustín Ahí está mi teléfono O en un momento más El de él Quien nos quiera apoyar también Muchísimas gracias Dios les bendiga ¿Y dice la oración? Oremos Renovados por tus sacramentos Te suplicamos Dios Todopoderoso Que te sirvamos dignamente Con una vida Que te sea agradable Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Nuestra celebración Ha sido agradable al Señor Demos gracias al Señor Hermano Que Dios te bendiga Abundantemente Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y solo Nunca me dejes Ya que me Proteges tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Por los siglos En los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tu eres Rey 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 Tú eres Rey Por los siglos En los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Conocí 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 Mírala Y después Deja tu corazón Actuar Oh Jesús Te cuento contigo Yo confío en ti Oh Jesús De ti estoy seguro Yo me entrego a ti Tú que has dicho Si quieres Agradarme Confía en mí Si quieres Agradarme Más Confía más Inmensamente Más Confía más Inmensamente Más Confía Las almas Que confían En ti Serán Recompensadas Por ti Sagrado Corazón de Jesús Yo confío Yo confío en ti No habrá confusión Aunque dure Por siempre Yo sé En quien He creído Y mi esperanza No será Defraudada Pues tú has dicho Pues tú has dicho Si quieres Agradarme Confía en mí Si quieres Si quieres Agradarme Más Confía Más Inmensamente Más Confía Más Inmensamente Más Confía Más Más Inmensamente Más Confía En Más Más Gracias por ver el video